En mi corazón, aunque se rompan las tetas, eso te pido collón En mi corazón, aunque se rompan las tetas, eso te pido collón Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las tetas, eso te pido collón Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las tetas, eso te pido collón Yo te llevo en el pecho, biencita soñadora